hola a todos qué tal cómo estáis espero que estéis muy muy bien y bueno en este vídeo os quiero mostrar unas compritas que he hecho en distintas páginas webs así que si os interesa ver qué es lo que me comprado con qué pecado quedaros que os lo voy a enseñar bueno tengo un poquito de todo así un popurrí y lo primero que voy a mostrar y no lo tengo todo es mi primer pedido a las las españa si es la primera vez que pruebo las muy raro no bueno es una marca que no me había llamado la atención la verdad especialmente y en estas navidades toda la colección de esta época estaba al 50 por ciento y entonces me animé esto ha sido en diciembre y estamos en febrero así que la mayoría de las cosas no las tengo pero una de las que me ha hecho más ilusión os voy a dejar una foto que es una caja regalo de navidad en donde venían unos productos para probar estaba el famosísimo es no feliz que lo tengo aquí había otro frasquito igual que este pero en polvo perfumado y con purpurina que también lo tengo por allí reservado para el verano porque no sé en qué lo en qué otra ocasión lo puedo utilizar venía dos bombas de baño una burbuja y después pedí unas bombas sueltas y bueno jabones también con olores magníficos los jabones los tengo por aquí pero es una tontería que os los muestre porque bueno eso va a gustos de cada uno y demás lo que quería era comentaron mi primera impresión de la tienda que no no había comprado nunca lo que me llama muchísimo la atención es que como ya sabéis son productos hechos a mano todos naturales y por un lado por ese lado te engancha vale porque sí que es verdad por ejemplo que este gel tiene un aroma a chuches magnífico pero que lo puedo encontrar a menor precio en otras marcas claro en otras marcas que por ahí el producto es más sintético más químico y bueno si esto realmente está hecho de forma natural y demás la verdad que es una gozada utilizar los productos de las porque estamos cuidando también el cuerpo no con productos que sean así ecológicos y bueno la manera de la política que ellos tienen como lo envuelven todo en cada frasquito de estos ponen la pegatina de la persona que lo que lo hizo y demás y bueno son cositas que van enganchando volverías a repetir como una loca cada mes sinceramente no sí que podría darme algún capricho cada cierto tiempo a mi hija le ha encantado las bombas que las ha utilizado la mayoría a ella y la verdad que huelen fenomenal y dejan la piel muy muy bien pero me parecen productos caros vale sí que todo el rollo que os he soltado antes pero bueno depende del bolsillo que tengáis lo podéis gastar siempre o no aprovechar así en navidad hice dos pedidos y todo al 50 por ciento la verdad que es un gustazo poder probar y demás así que bueno conclusión final que me ha gustado mucho los jabones que van en porciones mira todo el rato ahí porque tengo aquí a ver qué aquí bueno se me cae todo un montón de trozos de jabones y huele fenomenal todavía no los he utilizado y bueno este por ejemplo huele como a canela este huele guau que alimenta no sé este así y bueno es un gustazo la verdad pero claro comprándolo así al 50 por ciento bien ahora el precio que vale me parece una marca muy 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 cara y que no me lo puedo permitir pagar todos los meses este tipo de productos pero bueno para un caprichín durante el año está muy bien vamos a pasar a una página online que es la primera vez que compro y no me acuerdo de dónde es si este a ver si lo pone por aquí sí de uca se llama surf down o como se pronuncia y es una página que vende un montón de marcas así estilo surferas y a súper precios no sé tenéis vilabón ricard bans bueno pero súper súper barato y originales yo estaba necesitando unas caballanas que son las chanclas que más me gustan son caras pero la suela lo que es la la donde apoyas ya puedes pesar 200 kilos que no se deforman son muy confortables para andar y bueno siempre que puedo trato de renovar las esta marca a mi hijo también le suelo comprar caballanas y las más baratitas suelen rondar los 20 20 23 euros dependiendo donde las compres bueno aquí sin poder elegir el color había millones pero las más baratitas de todas que me costaron 9 euros eran de color azul y aquí están veis que vienen su cajita original y todo y estas son las chanclas el color no es que me encante pero unas caballanas por 9 euros ya me diréis y bueno son 37 38 yo calzo 39 40 pero en tema de chanclas o sandalias que van los dedos al aire me gusta que quede al mínimo no que se salga pero que quede ahí al tope y estas 37 38 me van muy bien y 9 euros y otra cosita que tienen también a muy buen precio son las gafas de sol había unas vans que estaban súper baratas y eran así muy vintage muy chulas pero bueno me decante por otras de la marca néctar que también valían 20 y pico euros y me costaron unos 8 euros o así y son estas de aquí así con con espejo y normalitas de pasta de nácar creo que se llama no sé lo podéis ver de caray o algo así no la carcara igual algo de esto y bueno no tenían gastos de envío porque estaban en ofertas en las rebajas y demás pero bueno dejaré la página en la cajita de información porque yo digo tienen marcas primeras marcas de surf y a un precio genial bueno ahora vamos a pasar a sephora y por fin con el descuento este que había de 10 por ciento de descuento en perfumerías en sephora me he comprado este desmaquillante bifásico nunca lo había probado es la primera vez en mi vida que lo pruebo y bueno tenía mis dudas de que funcionará tan tan bien como la gente dice lo he probado un poquito no mucho y de momento está bien no es cuece los ojos no me retira el maquillaje a la primera en el waterproof no me lo retira la primera tengo que estar como con cualquier otro bifásico por ejemplo mi preferido de garnier que cuesta cinco veces menos así que bueno para probarlo y eso está bien es verdad que no es cuece los ojos ni nada pero a mí el de garnier me hace el mismo servicio por mucho menos así que este no lo volvería a comprar cosita que compré que no tenía el descuento como no un long lasting de cat bond y en el tono lolita este tono cuando tú lo ves así yo antes de comprarlo morir viendo un montón de reseñas y swatches y demás y queda súper bonito y súper natural pero claro cuando tú vas a verlo lo veis que se ve súper súper oscuro pero al aplicarlo tú lo puedes modular si quieres un tono labio porque yo tengo los labios bastante pigmentados y si le doy una sola capita es como mi labio mejorado es más me he hecho fotos en instagram con esto y muchas me habéis preguntado si me había hecho algo en los labios no me había hecho nada simplemente me había puesto esto no en con capa y gruesa sino muy suave porque se desliza antes de que se seque se desliza súper bien y mismo con los dedos tú lo puedes modular y queda bonito 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 y bueno viene ya sabéis así con un gloss y a mí de momento me dura muchísimo no me reseca y es un tono que recomiendo que he oído por ahí que hay tonos que van a parches o no pigmentan bien o bueno no sé qué historias a mí este lolita me funciona muy muy bien y muy contenta con esta compra bueno vamos a pasar a ayer o y como digáis y os quería comentar he comprado esto y un champú también para la caspa para la escamación y demás pero bueno muy normalito y sí que os quería recomendar este que pone veis ahí sobre así y es para las escamaciones muy muy profundas del cuero bueno yo en este caso lo utilizo para el cuero cabelludo pero ya veis que es para sobre así se puede utilizar en cualquier parte y funciona súper súper bien aquella escamación que llega al cuero cabelludo con sangre que pica bueno que es horroroso esto lo controla súper bien y mirad que no está tan gastado y hace bastante tiempo que lo tengo porque necesitas muy poquita cantidad utilizas esto y yo después también el champú y va súper súper bien en una semana mejoró muchísimo el la escamación en el cuero cabelludo y es un producto que me ha encantado así que si tenéis este tipo de problemas creo que estaba rondaba sobre los 11 euros 12 euros me parece y funciona muy muy bien la verdad lo único que hay que esperar dos semanitas este último pedido pensé que no me llegaba porque me ha tardado tres semanas cuando lo normal es que me tarde dos semanitas no sé qué pasó pero bueno tenéis que esperar un poquito pero la verdad que merece muchísimo la pena vamos a pasar a primor y lo primero que os quiero enseñar son dos máscaras de pestañas de la misma casa de ipsa noven esta es la baby doll pero la de volumen pero una muestra y me encantó y la única pega que tiene que por ejemplo si hace mucho aire y tal a mí me empiezan a llorar un poquito los ojos y al no ser water proof enseguida se empieza a correr pero la función de nada tú te la aplicas sin necesidad de estar ahí trabajando mucho enseguida te abre un montón la mirada te levanta las pestañas y te las curva y me gustó muchísimo el cepillo que tiene es de silicona y se puede manejar muy muy bien a mí la verdad que me me gustó mucho esta es en tono negro y la otra es en tono marrón para el día a día ya sabéis que en primor las tenéis de oferta mucho mucho más baratito así que si estabais pensando en alguna máscara de pestañas que funcione que de volumen estas están muy bien y en primor a muy buen precio estamos de primor y he comprado esta base en polvo suelto sí es una base de maquillaje pero en polvo sueltos de chanel la vitalumier y lo compré en una página de estas de compra venta de maquillaje creo que se llama beauties no lo sé pronunciar muy bien lo dejaré por aquí y ya he comprado alguna que otra vez y la verdad que la experiencia con dos vendedoras ha sido muy muy buena os dejaré el enlace de estas dos vendedoras en la cajita de información yo no he tenido ningún problema han sido muy rápidas el producto me ha llegado tal cual estaba la descripción y muy contenta y uno de los productos no sé si lo tengo aquí ahora lo voy a mostrar y bueno este es de chanel los polvos estos el número 40 y bueno yo digo son unos polvos que son un fondo de maquillaje pero en polvo veis que ahí viene la red tú le das un golpe aquí detrás bien así como un bultito le dais un toquecito y salen los polvos a pesar de que son mucho más oscuros que mi tono de piel por lo menos dos tonos un tono y medio se adapta perfectamente no sé cómo a mi tono y me encantan yo no los he utilizado como fondo de maquillaje en sí sino como para sellar el maquillaje que ya tenía puesto me da una luminosidad y me deja la piel como de photoshop impresionante estos polvos creo que rondan sobre unos 60 euros 50 y pico euros creo y yo los he comprado por 20 si compráis el original estos polvos vienen con una kabuki monísima que está diseñada para aplicar este producto pero bueno la chica los vendía así sin sin la kabuki y yo utilizo una brota de polvos sueltos para matificar un poquito y la verdad que me encantan tengo que probarlos pero ya más cuando empiece el buen tiempo porque ahora estoy muy blanca y supongo que si los pongo más así como fondo de maquillaje se va a notar mucho mucho el la diferencia de tono pero bueno que me ha encantado y la experiencia ha sido súper buena en esta página y en esta misma página a otra chica le he comprado este contorno e iluminador de que vino cuando tenía muchísimas ganas de probar el iluminador en polvo pero no había ninguno en este momento y cuando vi este kit fui a por él es el dúo el número 4 el medium y viene un espejito por un lado está el iluminador pero que es en crema y para hacer el contorno que también es en crema el contorno este ya lo he utilizado y dios mío es una pasada de verdad os lo digo yo lo he cogido así con el dedo y me lo he deslizado sobre la piel ahora no lo llevo él con el dedo y se funde que parece agua no cuesta ningún trabajo en realizar el contorno de verdad fue una locura cuando me lo aplique porque ya sabéis que con algunos productos que son muy caros yo soy como a ver a ver porque hay muchas veces que se le da mucho bombo a las cosas y realmente deja mucho que desear pues esto vamos que lástima que es hiper mega caro esta marca porque vamos ya entiendo porque es una pasada y el iluminador este tan famoso este en cremita da una luz pero que os lo es una luz suya de la piel de adentro es una pasada súper súper sutil y también se funde y se trabaja súper súper bien en la piel no sé si lo podéis ver pero es que da una luminosidad que parece que es natural que es vuestra natural me encanta voy a poner un poquito más aquí así cargadito para que lo podáis notar mejor vamos una cosa lo este lo adquirido creo que fueron 23 euros cuando este producto no sé si vale 60 más o menos y también muy muy bien me llegó muy rápido sin ningún problema así que esta página si no habéis comprado nunca o no la conocíais la dejaré en la cajita de información porque está muy bien la administra a marta frutos que es de todas la conocéis y ahora también han abierto un canal en youtube de beauty donde explican por ejemplo el otro día subieron un primer vídeo de cómo limpiar un labial que vas a vender y que más será un labial y algo más y explicaban cómo desinfectar lo y todo la verdad me ha gustado mucho la idea también la dejaré en la cajita de información para que le echéis un vistazo continuando con primor nos volvemos a los mundos de primor he adquirido este fondo de maquillaje de sensay de shiseido que está hecho con un 40 por ciento de agua creo que era un 40 por ciento el mito no sé el natural beige y esta base es agua pura si tenéis algún tipo de imperfección no así que se puede modular pero es tan sumamente natural que yo por ejemplo la marca ya sabéis que tengo de del labio superior le he dado un poquito más una segunda capita y aún así se me seguía viendo con lo cual es súper natural si no tenéis ninguna imperfección os va a encantar yo la de mac esta que es no me sale ahora el nombre es tan famosa que no me sale el nombre no la he utilizado nunca la que también está hecha base de agua pero yo creo que esto debe ser muy similar de precio esta creo que estaba de oferta en primor a unos 30 y pico 40 euros suele ser más cara pero ya sabéis que en primor están todos súper súper baratito así que también dejaré el enlace en la cajita de información y me ha gustado no tiene aroma y se funde yo tengo la piel grasa no me saca brillo se funde muy muy bien pero es una base que es para todos los días es súper súper natural y si tenéis la piel grasa os va a ir muy muy bien a mí me ha gustado ya haré una prueba y revisión para que la podáis ver en acción pero bueno de momento la he probado dos veces y me ha gustado bastante como no beauty blender tengo un montón de esponjitas de otras marcas que la quieren imitar y no me gusta ninguna yo me he hecho a esta y la verdad que cuando pruebo otras me parecen nada flexibles muy duras no sé hay gente que habla maravillas por ejemplo de la de real techniques a mí no me gustó pero nada nada me ponía mala gana los productos cuando la utilizaba y sin embargo esta no me canso no me canso de utilizarla sí que es verdad que es una esponjita que es cara pero si la cuidáis bien dura muchísimo yo también me compré hace meses la pastilla que viene de jabón para limpiarla y la verdad que queda muy muy limpia y no se estropea la única pega que bueno pega hay que tener cuidado si tenéis las uñas largas al escurrirla no clavarle la uña porque es tan delicada que si apenas rosa con la uña ya se marca y con lo cual se va a ir rompiendo pero yo no sé utilizar aplicarme una base de maquillaje si no es con esto no puede utilizar brochas no me gusta el resultado con este me parece que se funde súper bien la el maquillaje en la piel queda como una segunda cap una segunda piel y encantada tengo un pedido en camino de vayan coins donde he pedido estas brochitas que están ahora muy de moda que son como un cepillo de dientes y demás a ver qué tal si es verdad que funcionan tan tan bien así que ya ya os subiré vídeo cuando me llegue ese pedido pero yo de momento me quedo con mi amada beauty blender y lo último que os quiero mostrar de primor es este labial líquido de moi luxe esta gama son todos metalizados y este es el tono glint y es como un marrón gris con destellos en plata es un tono muy muy extraño me llamó la atención por eso a pesar de que esta casa no me está gustando nada los labiales que estoy probando pero este tono así no tenía ninguno y tampoco es tan caro para probarlo así que digo mira lo voy a probar veis que es un tono súper súper raro no sé cómo quedará puesto en los labios todavía no lo he utilizado pero yo os digo es un tono marrón grisáceo con un montón de purpurinas en plata que promete así que yo os contaré bueno y hasta aquí este mega haul espero que os haya gustado no os asustéis que no lo he comprado todo este mes es un cúmulo de tres meses más o menos y lo tenía guardado y no encontraba tiempo para subir el vídeo ya sabéis que cualquier duda cualquier comentario me lo ponéis aquí debajo perdón se habló muy rápido que hay veces que me ponen hay que hablar muy rápido me mareas me pierdo bueno lo siento pero que cuando empiezo a hablar y arrancar no paro pero ya sé tengo que hablar más pausado también es un vídeo un súper largo no sé cuántos minutos voy pero si no se pueden hacer eternos otra cosa que os quería comentar si queréis que os hable de algo en especial o que haga algún vídeo en especial por fin ponérmelo aquí debajo así me dais ideas o yo saber un poquito qué es lo que queréis ver que veo que el canal está así un poquito parado y no sé si es que no os gustó yo que los vídeos están muy aburridos o qué es lo que pasa así que si me lo hacéis el favor de comentar yo encantada si es la primera vez que estáis viendo este vídeo no olvides por fin suscribirte si es que te ha gustado y compartir así cada vez me conoce más gente en este mundo de youtube os mando un millón de besos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós